A veces vemos mensajes espirituales de personas que canalizan mensajes de diferentes tipos de fuentes, ya sean maestros ascendidos, ángeles, personas que canalizan a Dios o Jesús o María Magdalena, pero realmente sabemos discernir si es un mensaje real o no, sabemos discernir si esa fuente es fidedigna y realmente es un mensaje real o es una fantasía que ese mismo canalizador ha inventado dentro de su propio ego. En todo eso y mucho más hablaremos hoy. Yo soy Gonzalo Barrera, acompáñame. El primer punto se llama la curiosidad y la ambición. Cuando empezamos a descubrir que existen más dimensiones de las que nosotros conocemos y que hay información oculta que a lo mejor nos causa esa curiosidad de poder descubrirla, nos pica ese bichito interno que nos dice quiero más, quiero más, quiero saber más información. Porque sabrán que hay mucha información que a lo largo de la historia se ha confirmado como canalizada. Hasta la Biblia ha sido canalizada. Son cosas que hemos visto a lo largo del tiempo que no están tan arraigadas en nuestro vocabulario, pero cuando la descubrimos, cuando descubrimos la palabra canalizar, eso abre tu mente, abre tu conciencia y te das cuenta que la fuente es diferente, que no fue de una persona, fue de algo mucho más grande que eso. Nos cuentan sobre mensajes de Cerebrus, de Arcángeles, de Maestros Ascendidos. Pero realmente esto existe, realmente estas dimensiones existen. Y sí, sí existen. Pero cuando te das cuenta de su existencia, empieza a haber algo interno dentro del ser humano que abre ese paso al ego, ese paso a la ambición de querer saber más. Y eso me remonta a un recuerdo que tuve cuando tenía apenas alrededor de 16 años. Y una de las cosas que recuerdo es que me entró esa curiosidad, porque también yo pasé por eso. Pasé por esa curiosidad de saberlo todo, de querer saber hasta lo más oculto que existe en esta tierra. Y en esa instancia tuve ese aprendizaje con mi maestro, donde él me pregunta si quería integrar toda esa información dentro de mí. Y yo me quedo pensando en un momento antes de responderle, le digo que no. No, que prefiero que sea en el perfecto momento y cuando aparezca la pregunta pueda decirle así. Tener que integrar todo en mí. Y lo que me responde es lo siguiente, me responde y pasaste la prueba. Generalmente las personas que reciben toda la información terminan enloqueciendo. Y es verdad, no es algo, no es una fantasía. Puede pasar eso. Hasta incluso se ha mostrado hasta en películas. Si no recuerdan la película de Indiana Jones, la última, que había en calaveras de cristal. Esas calaveras existen, no son una fantasía. Y cada calavera guarda una información, una conciencia que está fuera de nuestro nivel. Y en la película se muestra una persona que dice que pide, quiero toda la información. Y en ese momento que pide toda esa información, su persona deja de existir. Porque en realidad no podemos tener toda la información dentro de nosotros. Debemos saber cómo dosificar esa información dentro de nosotros. Y darnos cuenta que es un tema serio, no es un juego. Es un tema serio. Y la ambición a veces conecta con ese ego interno que tenemos. Y queremos saberlo todo. Pero en ese momento, te das cuenta que dentro de tu interior existe una voz de sabiduría que te dice que no es necesario saberlo todo. Es mejor experimentarlo y vivir de tus experiencias que saberlo todo. Porque cuando sabes todo, tu conciencia cambia. Y tus preocupaciones ni siquiera ellas son de tu vida, sino que son de cosas externas. Mucha gente hasta se mete en el punto conspiranoico y termina enloqueciendo por eso. Porque existen más realidades que no vemos y queremos saber la verdad. Y claro, existen muchas verdades. Pero la única verdad es la que siente tu corazón. Esa es la única verdad. Es la que resuena en tu corazón. El segundo punto es la conciencia. No todos tenemos el mismo nivel de conciencia. Vamos descubriéndonos a medida que pasa el tiempo. Y te das cuenta que tienes que cambiar cosas en tu interior. Y esos cambios internos que tú haces, te van abriendo a nuevos pasajes de información. Donde antes a lo mejor ni siquiera habías percibido eso. Pero en ese momento, ese cambio de conciencia empieza a resonar todo dentro de ti. A veces, escuchaste cosas que ni siquiera entendías. Pero en ese cambio de conciencia que tuviste ahora, ahora sí entiendes esa información. Y muchas veces uno se dice, ahora entiendo esa información. Ahora entendí este libro. Ahora entendí esta película. Porque nuestro cambio de conciencia siempre va variando. Y va evolucionando dentro del tiempo. Entonces, cuando comprendemos esto, nuestra mente se abre a muchas más posibilidades. Tanto así que a veces empezamos a darnos cuenta que estamos dentro de una caja. Y en ese momento, lo único que quieres tu mente o tu ser es salir de esta caja. Ahí hay un cambio de conciencia. Claro, eso pasa en nuestra propia realidad. Pero cuando hay un cambio espiritual es totalmente diferente. Porque cuando estás en despertar espiritual, te das cuenta que no somos nada. Y al mismo tiempo somos todo. Y todos compartimos una misma conciencia. Una misma conciencia colectiva. Donde todo ocurre. Todo lo que pensamos, creamos o imaginamos, se comparte dentro de esta conciencia. Yo recuerdo una vez, una amiga que tenía que hacía biomagnetismo. Y en su labor, con su paciente, ella tenía, me acuerdo, un documento. Donde empezaba a medir, en base al movimiento de los pies, qué enfermedad podría haber en este paciente. Y los confirmaba moviendo los pies del paciente. El paciente confirmaba. El paciente estaba relajado. Pero en ese momento que ella confirmaba con los pies, iba tiqueando cada cosa que podía encontrar dentro del cuerpo del paciente. Yo encontraba eso para Dios. Y al final de eso, me acuerdo que le pregunto, ¿tú sabes por qué es posible que el paciente responda a todo lo que tú estás tiqueando sin saberlo? Sin saber qué significa esa enfermedad, o esa bacteria, o esos síntomas. Me dice, no, que la técnica te lleva a tal cosa y el cuerpo responde. Esa no es la respuesta. La respuesta es nuestra conciencia global. Nuestra conciencia global, o nuestra conciencia colectiva, conoce todos los términos que hemos creado de la parte médica. Aunque ni siquiera sepamos de esa información. La conciencia colectiva tiene esa información. Está en el aire. Así como la filosofía te decía que, cuando tuvieras una idea, debes crearla lo antes posible, porque en otro punto del planeta va a haber alguien que va a crear lo mismo que tú. Entonces tienes que apurarte y hacerlo posible antes que otra persona más la crea. Así funciona la conciencia global. Nosotros nos podemos dar cuenta, si hay alguien que habla otro idioma, a pesar de que ni siquiera sepamos o conozcamos ese idioma, podemos saber que ese idioma es de aquí. Como también podemos saber si otra persona habla otro idioma y pueda reconocer que ese idioma no es de aquí. Aunque no tengas conocimiento. Porque esta conciencia global se comparte. Me acuerdo de este experimento que hicieron con unos chimpancés en una isla, donde había un grupo de chimpancés en esa isla y había otro grupo en un laboratorio. A estos dos grupos se les entregaron unas naranjas y, por lo que recuerdo, ambos grupos recibieron estas naranjas al mismo tiempo. Y el grupo de los chimpancés que estaban en esta isla empezaron a tocar las naranjas y empezaron a descubrir cómo abrirlas para poder comerlas. Y en el laboratorio pasaba exactamente lo mismo. Hasta que un chimpancé en esta isla aprendió a pelar la naranja. Y al mismo tiempo que aprendió a pelar esta naranja, en el laboratorio otro chimpancé aprendió a hacer lo mismo. Y eso confirmó que compartimos una misma conciencia. Ahí te das cuenta que todo ocurre en un preciso momento. Y cuando nosotros abrimos esta conciencia a otras dimensiones, se abren millones de posibilidades donde nuestra vida pasa a ser un punto y aparte de todo lo que podemos descubrir. Pero debemos saber que tenemos que ser cautelosos a la hora de poder recibir esta información. Porque, les vuelvo a decir, esto no es un juego. Es algo que integra mucha información dentro de ti. Pero debemos saber cómo dosificarla dentro de nosotros. Debemos entender que todos somos seres de luz. Aunque ni siquiera lo veamos dentro de nosotros. Porque muchas veces uno puede pensar que esa persona tiene mucha oscuridad dentro de sí misma. Pero siempre hace sentir esa luz dentro de nosotros. Entonces, cuando queremos conectar con otros seres, con otras conciencias, estamos conectando de un ser de luz a otro ser de luz. En otra conciencia, simplemente. Pero no podemos esternalizar eso como si fuera algo que no podemos llegar a ser. Debemos saber que esa sabiduría también está en nuestro interior. Nunca podemos perder esa confianza para solamente dejarla en otros. Reconocer nuestro propio universo interior es el primer paso para descubrirse. Porque en ese punto de saber dónde podemos conectar y con qué maestro y con qué ángel, si te das cuenta, todo está afuera. Todo lo que queremos conectar está afuera. Y nos aterra a veces conocer lo que tenemos dentro. Porque sabemos perfectamente con lo que nos vamos a encontrar. Y precisamente esto que está internamente dentro de nosotros, este universo interior, es el que permite despertarte a la espiritualidad. Despertar esa nueva conciencia. No está afuera, está adentro. Y cuando empezamos a canalizar, caemos en la primera trampa. En la trampa del ego. Y no quiero estigmatizar el ego porque está tan estigmatizado el ego que por todos lados te lo niegan. Te dicen que es malo, que es algo que no deberíamos tener y es totalmente falso. Porque sí deberíamos tener algo de ego. Si no, ¿cómo te valores? ¿Cómo crees en ti? ¿Cómo tienes fe en ti? ¿Cómo te empoderas? ¿Y tienes esa seguridad? ¿Necesitas algo de ego? Simplemente tenemos que mantener ese ego en equilibrio. Porque cuando está en desequilibrio, claro, ahí cambia totalmente todo. Y empezamos a deformar todas las realidades que conocemos o recibimos como mensajes. Ahora, ¿cualquier persona podría canalizar? Claro que sí. Cualquier persona puede canalizar. Yo mismo enseño esto en los cursos y les digo a las personas que cuando uno aprende esta habilidad o esta capacidad se da cuenta que siempre ha estado dentro de nosotros. El mismo Reiki fue canalizado. Para mí el Reiki es una técnica que yo aprendí. Fue mi puerta a conocer el mundo espiritual. Me abrió mucho la conciencia el Reiki de saber que uno podía hacer un canal. Pero al mismo tiempo aprendí mucho del Reiki. Llegué a ser maestro del Reiki. Pero una de las cosas que les quiero contar es que del Reiki yo aprendí que existe un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Un tiempo para canalizar esa energía. Porque cuando tú haces Reiki no puede pasar que yo termine haciendo Reiki. Termine haciendo Reiki cansado. Porque si termino cansado significa que di energía de mí hacia la persona. Y no actúe como un canal al universo. Si yo hiciera Reiki y terminaría súper bien significa que realmente hice el tiempo necesario con esa persona. Realmente en ese inter de ser canal al universo y entregar esta energía a esa persona. Solamente fue un canal. Pero no di de mi energía a esa persona. Y no termine cansado. Entonces comprendí eso primero. Lo segundo que comprendí fue que el Reiki fue algo canalizado. fue una estructura. Porque todos podemos sanar con las manos. Simplemente el Reiki lo que hizo fue crear una estructura para poder prepararnos para eso. Porque eso siempre fue intrínseco a un ser humano. Todos somos antenas al final de cuentas. las receptoras que conectan que reciben información de diferentes lugares. Pero realmente no existen requisitos para poder canalizar. Cualquier persona puede aprender a canalizar. Generalmente hay primeras personas que me preguntan y quiero aprender a canalizar pero no sé si realmente puede hacerlo porque no siento esa confianza tengo miedo a lo que me vaya a enfrentar. No sé si puede hacerlo porque escucho a las otras personas que lo hacen pero no sé si eso sea para mí o realmente es algo que me ayudaría o no. Y yo lo primero que le digo es que lo sienten en su corazón. Si tú quieres aprender esta habilidad tienes que sentirla en tu corazón y tienes que saber si estás listo o no para entrar a esta nueva enseñanza. Pero también está el otro punto es sentir también a la persona que te va a enseñar. Muchas veces nos dejamos llegar por lo que nos va a ofrecer el curso pero no pensamos no sentimos a la persona que te va a enseñar. Es importante que sepamos eso porque en este mundo espiritual existe mucha gente que te puede enseñar a canalizar o te puede enseñar qué es la manipulación. Entonces tenemos que darnos cuenta también de eso. No estamos entrando en una secta estamos observando integrando una nueva habilidad en nuestra vida una nueva capacidad de poder observar nuestra vida pero tenemos que discernir bien esto desde el corazón discernir bien esto desde el propio sentir qué siento yo me resuena aprender esto en mi vida me resuena integrar esta información en mi vida me resuena la persona que me va a enseñar eso también es importante eso es lo primero que debiremos ver y se nos va ¿por qué? porque la primera cosa que se muestra es el hambre del conocimiento y eso distorsiona todo chicos porque cuando entra ese hambre vemos solamente un camino y no ves todo lo que está pasando a tu alrededor porque aún te falta aprender sobre eso y puedes haber ya cometido ese error pero es parte del aprendizaje no puedes culparte por eso es parte del aprendizaje y eso significa que obviamente no vas a volver a pasar por lo mismo ¿cierto? uno aprende esos errores uno aprende esos maestros gurús y eso también abre tu conciencia para que lo sepas un mensaje espiritual no viene con condiciones siempre existe la alternativa de poder modificar todo es tu decisión yo mismo le digo a los terapeutas que aprenden a canalizar si tú vas a dar un mensaje la decisión la toma el paciente o el consultante no la tomas tú como canalizador tú no le dices lo que tiene que hacer tú le recomiendas a la persona que podría hacer pero la persona es la que toma la decisión siempre debe existir eso es el líder al ladrillo tiene que existir en todo si viene alguien a decirte que tienes que hacer tal cosa con una condición eso no es un mensaje de luz no estamos conectando con ningún ser de luz por eso tenemos que saber bien con qué estamos conectando por ello existe la preparación de un canalizador yo mismo preparo canalizadores pero tienen que saber que esto nos aprende en dos días aprendemos esto en un fin de semana o en un día porque la única cosa que podría yo hacer o alcanzar a hacer en un día es a conocerme a mí mismo pero a canalizar es otra cosa porque ahí te das cuenta cuando estás canalizando cuando estás aprendiendo a canalizar que tu mente es tan fuerte que en segundos crea una realidad que no existe y uno no dice si eso es real o es falso uno no dice si es mi mente o en realidad estoy canalizando eso solamente se puede hacer al practicarlo al entrenarse para tener esta estabilidad en esta conexión que uno está teniendo que tienen que comprender que como existe la luz también existe la oscuridad y no existe la oscuridad si no existe la luz por eso tenemos que aprender a discernir de esto y darnos cuenta cuando ocurren este tipo de situaciones donde la persona se deja llevar por un ser que ni siquiera es un arcángel se hace pasar por un arcángel yo les voy a contar una historia personal que me pasó cuando pequeño lo que recuerdo era que mi mano había comprado una huija y sabíamos perfectamente que era la huija era un tablero donde uno podía comunicarse con espíritu en ese momento en esa etapa yo podía darme cuenta de los seres espirituales que teníamos alrededor y recuerdo que había fallecido una tía muy querida para mí y mi hermano me dice Gonzalo podemos tratar de conectar con la tía para poder conectarnos con ella y yo también animaba ya genial podemos ver si esto funciona o no recuerdo que estábamos en la sala mis padres no estaban y yo con mi hermano estábamos con la huija y no quiero decir el nombre de mi tía lo que vamos a poner Juanita entonces me acuerdo que estábamos los dos tocando una cosa que se fuera un disco que se pone encima de la tabla lo primero que hacíamos era tocar ese disco los dos al mismo tiempo y empezábamos a preguntar yo por ejemplo yo pregunté me acuerdo que decía tía Juanita ¿estás aquí? y esto se empezaba a mover se empezaba a mover de la nada y decía sí y mi hermano me quedaba mirando y me decía oye estás moviéndolo tú yo no lo estoy moviendo y él pensaba que yo estaba bromeando con él y se movía solo lo único que siempre le decía y algo sentí en mi interior que tenía que decirle a él que nunca soltara eso que no soltara el disco que cualquier cosa que cualquier cosa que pasara si tuviera miedo o enojo no podía soltarlo él confiaba en mí entonces mantenía eso y a pesar del susto que tenía entonces le decía no quédate ahí quédate ahí y se movía al sí y en ese momento yo empezaba a ver una oscuridad que se empezaba a acercar a una esquina de esta sala como si fuera un humo gris y nosotros volvemos a preguntar decimos tía Juanita puedes confirmarnos si estás realmente aquí con nosotros y esta cosa se empieza a mover de nuevo sí y este humo se empieza a materializar pero obviamente no era visible para mi hermano pero sí era visible para mí y me doy cuenta que esa cosa que se empieza a materializar era un caballero que no era mi tía Juanita obviamente pero él se estaba haciendo pasar por mi tía Juanita porque para que un espíritu se venga a hacer pasar por otra persona eso es algo ya totalmente diferente entonces en ese momento que me doy cuenta que era un caballero y no era mi tía Juanita y seguía diciéndome que sí era mi tía Juanita le digo a mi hermano vamos a cerrar esto me dice pero por qué vamos a cerrarlo y no sé me nace decirle algo y ya ni me acuerdo que le digo a mi hermano que llegamos juntos y ambos soltamos este disco cuento corto mi mamá encuentra la tabla la rompe y nosotros obviamente nos quedamos con la experiencia de saber que esto no es un juego la Ouija es un portal al final de inventar es un medio donde uno puede abrir un portal para que espíritus vengan a tu casa y también hay muchos espíritus que quieren obviamente salvarse pero también hay otros que quieren aprovecharse y eso es algo que tenemos que aprender la canalización no es un juego es una puerta a mucha información y toda esa información tiene que ser traducida en tu corazón no puede ser traducida en tu mente porque si es traducida en tu mente tú estás actuando desde tu propio ego tiene que ser traducida en tu propio corazón tiene que ser interpretada en tu propio corazón porque ahí es donde encuentras esa claridad de decirle un mensaje a esa persona con total veracidad de las cosas que estás sintiendo y esa persona lo va a sentir tu paciente o consultante va a saber también que eso realmente es así estamos aquí para ayudar aconsejar guiar tu encuentro de tu propia maestría interior pero lo que siempre debe prevalecer es el amor por lo que haces y manifiestas también ocurre que cuando empezamos a canalizar empezamos a agarrar una cierta frustración porque no recibimos lo mismo que vemos en otras personas ah es que la otra persona ve ah es que la otra persona escuche ah es que la otra persona llegan visiones todos tenemos diferentes procesos de apertura pero no podemos generalizar porque cada uno está en diferentes tipos de conciencia y a medida que tú abres tu conciencia uno se abre a mayores capacidades capacidades que a lo mejor puedes despertar en una canalización porque a lo mejor antes las tenías en otras vidas a lo mejor pero no puedes frustrarte por algo que recién estás comenzando por eso es que ese hambre es decir ah quiero aprenderlo en dos días o quiero aprenderlo en un día no se puede te estás engañando a ti mismo o a ti mismo porque es un aprendizaje que se debe entrenar uno debe prepararse para poder canalizar y qué mejor que aprender desde la base y cuál es la base es tu sentir esa es la base es lo que tú sientes si no aprendes a discernir desde lo que tú sientes una canalización así no funciona solamente estaríamos hablando desde nuestro ego y eso quiero que quede muy comprendido en ustedes porque esto no es una competencia esto es aprender una habilidad o capacidad para poder ayudar a otros para poder ayudarte a ti mismo a ver con claridad a lo mejor cómo es tu vida o qué estás haciendo mal porque es una guía interior donde podemos recibir mensajes de muchas conciencias diferentes pero la primera conciencia o la primera fuente fidedigna es tu propia alma así que si quieres saber más sobre este tema te invito a ver este siguiente video un abrazo